Amiguinés, hemos ingresado a IKEA. Es mi primera vez aquí. No sé, no estoy segura si me dejarán grabar, así que voy a grabar así como a escondidas. Hay mucho ruido, mucho ruido. Aquí vamos hacia el food court. La cosa es que apenas nos bajamos ahí en el primer piso, huele a pura axila, huele como a pura cebolla, no sé. Ahora ya encontramos el food court. Mira esto, el food court, a $3.99. Amiguinés, la cosa es que hay demasiada gente y más porque es un fin de semana festivo. ¿Qué es esto? Sí. ¿Me opinas? Nos perdimos, no sabemos dónde se entrará al restaurante. La cosa es que huele a un olor peculiar por aquí. Seguimos buscando la entrada al restaurante. Ah, aquí. Mira, parezca la niña. Y por acá, en primer momento apenas entré aquí, me olió demasiado a eso. Son estos pinchos que parece que son pinchos de venado. Huele como a cordero o venado. Son pinchos de venado. Compramos ya. Sí, empecemos comprando ya. Bueno, no hay asientos, hay sillas. Pero, oh my God, es demasiado ruido. Por esta parte tenemos gelatos. Wow, este food court es bastante grande y muy limpio. Mira, la gente los lleva así en estos carritos. Aquí, aquí se entra para pedir la comida. Aquí vamos a entrar. Ay, mira qué cute. Este es como otro mundo. Wow, mira. Mucha comida por aquí. Amiguinas, con este carrito quiero comer de todo. Quiero agarrar todo al carrito. Pero no, vamos a dividir porque vamos a desayunar, almorzar y cenar. Bueno, ahorita ya es tarde, es la hora del almuerzo. Pero igual, si no hay desayuno, igual almorzamos. Y después comeremos como un snack por la tarde-noche para culminar este reto de 24 horas. La cosa es que también me recomendaron mucho las albóndigas con gravy. Que me dijeron que hay que venir a IKEA a comer eso sí o sí. Pero ya nos toca agarrar el carrito. ¿Cuánto se agarramos? Dos. ¿Cuánto se abre? Uy, pero agarramos el postre de una vez. ¿Cuál agarramos? San, san, san. ¿Cuál dice? Este agarramos, este primero. Por aquí tenemos... Agarramos el agua en chicken taco. Bueno, no, hay poca. Mira, aquí hay una ensalada de... Y agarramos este salmón. ¿Qué querés aquí? La bebida. Bueno, vamos a agarrar esta bebida de fruta. Bueno, parece como de limón y toron. Aquí tenemos este roast steak con pasta. Que se ve bastante bueno. Y como también hay pollo, todo lo que está listado. Le llumea. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Ah, mira. Papas. Papas. Espíritas. 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 ¿Qué me voy a hacer? Espíritas. Espíritas. Amiguinas, la cosa es que es de sal Amiguinas, yo creo que, mmm, no sé por qué huele como a wasabi, yo creo que este salmón Bueno, se parece, tiene pinta de un salmón ahumado Esto prácticamente aquí le llamaríamos como un ceviche, como lo llamaríamos allá en Latinoamérica Parece un ceviche porque tiene hasta el trocito de limón Voy a probar esta sopa, la cosa es que esta sopa nosotros aquí le llamamos tankai pong Es sopa de pollo negra, que es tan, o sea, que hicieron al vapor por varias horas Es muy nutritivo, es muy yummy Eso me costó 16.90 yuanes, este producto está muy bueno Creo que si mi mamá lo prueba le gustaría Probemos este, que es como el plato característico de aquí que me dijeron que había que venir a probar Como te dije, los meatballs y los mashed potatoes Bueno, lo voy a poner con esta salsa que parece que, como en una salsa de arándanos Mmm, qué tipo de carne será esto Mmm, es como una carne suavecita Ahora vamos a probar este puré de papa Mmm, tiene un buen sabor, tiene un buen sabor, está quemando Siento que da muy poca salsa para las albóndigas Me gustó más el duro 20 yuanes Mmm, viene con su banderita Mmm, tiene un sabor ¿Cómo están las papas? Papas larguísimas Pero no está salmón La que salmón tiene Las papas están bien crujientes Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar este salmón Porque este es diferente a este Ah, porque este parece salmón ahumado Y este parece salmón real O sea, no ahumado Tiene como un olor a wasabi Probemoslo así solo Está bien, pero mejor con salsa Con limón Probemos este Con un poco de salsa Será, será No sé a qué me recuerda esta salsa No sé si a la Big Mac o qué Creo que sí me recuerda a la salsa Big Mac ¿Verdad? Este me costó 18 yuanes Ahora vamos a probar este pollo Rostizado Es como medio pollo rostizado Mmm, es picante Es picante Creo que tiene sabor como a Alitas de Nueva Orleans Estaría bueno con una tortilla Mmm Vamos a probar este egg tart primero Que se ve bastante así Bastante cruciente Está frío El dulzor no está extremadamente dulce Está rico Está amigable O sea, como que te puedes comer Yo me puedo seguir comiendo dos o tres más O sea, como que te voy a probar este plato Siento que este plato Para las a ustedes No lo volvería a pedirse Siento que ese plato No sé para qué lo pedí Una limonada Está amargo por la toronja Está amargo por la toronja Y también Por la cáscara de limón En realidad Amiguinas, ahora sí Llegó el momento De... ¡Oh sí! Esta crema Es crema Es crema dulce Vamos a darle así A este rollo O como se comen los rollos Bueno, este pastel es congoso Está rico Estoy tratando como de Decidir si tiene sabor a fresa Como que al final Me sabe a un helado de TCBY Me gustó El postre me costó 20 yuanes El total que pagué fue de 167.83 yuanes Fue 168 yuanes Para nuestro desayuno al marzo La queso postre Verte aquí trabajando Primera vez en su viaje Vamos a ver Amiguinas, ahorita Después de hacer las compras Nos encontramos con este supermercado sueco Que queda aquí mismo En IKEA Estas fueron nuestras compras Ahora veamos que hay por aquí Parece que hay café Hay pan Hay muchas galletas Chocolates Uy, mira También venden croissants Croissants por aquí Chips Mira, también venden estos pickles Venden los pickles Tortillas misión Arroz Y aquí venden comida congelada Y aquí tenemos el mascar Haciendo el box Por nuestro Una cosa es que si El día de hoy comemos Están albóndigas Las que comimos Tu eres inipó Las albóndigas que comimos Tienen Carne De res y cerdo Con razón Con razón Las albóndigas No me sabían A res 100% Es porque tienen una mezcla de res y de cerdo, con razón y aquí lo puedes comprar congelado y lo llevas a casa a cocinar, bueno la cosa es que ahorita tengo demasiada sed, o sea ya estaba harta de caminar y caminar porque son dos pisos y estuvimos horas y horas caminando y caminando y viendo y yo ya estaba harta y ya no quería seguir bueno ahorita estamos en esta área del alcohol aquí hay muchas bebidas frías esto es muy bueno esta bebida es muy buena parece un tindergarten y un museo vamos con ahora amiguinas llegó la hora de la cena y vamos a ver que encontramos está esta de almendras o este cheesecake blueberry raspberry ay no tengo que agarrar esto se me olvidó bueno vamos a agarrar esto una vez que a ti sentí pensando es que a la cena estén Gracias. Esta es una crema de hongos. Y amiguines, puedes agarrar una tacita para el café. Que el café lo llenas allá afuera, después de pagar. Y amiguines, aquí están todas las bebidas. Nosotros pedimos el café. Voy a agarrar la tacita. Ahora sí, amiguines, vamos a probar esta pasta con albóndigas. Yo creí que esto venía con albóndigas. Espagueti a la boloñesa con carne de res molida. Vamos a probar un, dos, tres. En realidad no hay tanta gente como a la hora del almuerzo. El sabor de la pasta está buena. La salsa está buena. La pasta está al dente. Pero siento como que a la pasta en sí le hace falta sabor. La gente insípido. Pero sí lo hicieron al punto. O sea, me estaba muriendo de sed. Probemos este café que le agregué un poco de crema. No es café oscuro, sino que es café con leche. Está bueno, está fuerte. Me estoy muriendo de calor ahora después de tomarme ese café. Me esperaba más de lo que me decían. Como que promocionan mucho la pasta. Entonces me esperaba más. Probaremos este cheesecake de arándanos. Y arriba, como topping, parece que tiene como... Eso es como caramelo, creo. Como galleta de caramelo. Muy cremoso. Al tener arándanos lo hace un poco acidito. Porque la galleta está dulce. Este sí no se equivocaron en recomendarlo. Me gustó más que la pasta. Definitivamente. Y también me compré algo para la cena. Ahorita... Eh, no. Y también me compré un snack para más tarde. Porque ahorita nos vamos de aquí, de Conchao, a Tunggung. Que es en donde estoy ahorita. Y se dura una hora. Entonces aquí tenemos un pequeño snack. Que después vas a ver. Y bueno, amiguinas, también quiero un postre aparte de este postre. Porque vi que venden helados. Y vi un helado como morado con amarillo. Me pareció interesante. Así que ahorita vayamos a ver qué otros postres hay en el piso de abajo. Y amiguinas, ahorita que salí del baño, creo que mejor voy a comprar un pincho de cordero. Porque si no me voy a arrepentir. Para probar este pincho. Porque pues he pasado aquí, he pasado y no he comprado. Bueno, hay que escanear este código para cortarlo. Amiguinas, una vez que escaneas el código que está allá. Te sale un código. Después de pagar, escaneas ese código aquí. Y aquí te sale esta factura. Que esta factura, con este número, hay que dárselo a la señora para que te dé el pincho. Y aquí tengo mi pincho. Ahora vamos a probarlo. La cosa es que le puso este polvo. Que olé interesante. Es que eso estaba grabando, es que se cortó. Bueno, ya me comí la mitad del pincho. Porque mi camarógrafo aquí. No sé qué estaba haciendo. Seguro estaba viendo hacia el cifre. Y no grabó. Pero bueno, te estaba comentando que esto tiene un polvito. Que es como picantito. Y está bueno. O sea, aquí la carne está como tostadita por fuera. Un poquito suavecita por dentro. Y no me sabor. Lo que estaba de comer es como gordura. Eso está mejor que comprar el helado, ¿cierto? Esto me costó 13 yuanes. Y valió la pena los 3 minutos de espera. De hecho, que fui a comprarlo después de ir al baño. Ese polvo es como picantito, pimienta, comino. Hay de todo. O sea, es un polvo mixto. Que le echan a los pinchos en general. Y amiguinés, en cuanto a sabor. O sea, no sé. Seguro si pego la nariz se siente el sabor a cordero. Sí se siente el sabor a cordero. Pero ahí sí ya huelo el sabor a... Huelo cordero. Es que estaba diciendo que no valía tanto a cordero. Y más bien, una persona que estaba haciendo fila. Mi esposa quería comprarlo. Pero la esposa decía como que... No sabemos de dónde viene esta carne. Al final creo que compraron. Y amiguinés, finalmente llegamos. Después de 1 hora y 15 minutos de manejar hasta acá. Ahora sí, vamos a cenar. Estoy demasiado cansada. Me duele demasiado la espalda. Y es este wrap. Es este wrap. Es este wrap. Wrap de pollo. De pollo. Que compré. Que me costó esto. Aquí te dejo la conversión. Estoy segura que utilizaron tortilla misión para esto. La tortilla huele como si fuese de chipotle. No sé si esto tendrá salsa por dentro. Pero espero que no esté seco. O sea, con salsa todo lo hace mejor. Pero a la vez, ahorita que estoy pensando. No creo que tenga salsa, Chequy. Porque si no, esto hubiese aguado, ¿cierto? Bueno, vamos a probar esto. ¿Qué tiene? Pollo, repollo, morado, lechuga. ¿Y esto qué? Piña. Trozos de piña tiene. No sé. Un poco vacío por dentro. Porque me sabe como... Como si tuviese algo como arenoso por dentro. No sé qué es. Esto era el pollo que lo hizo arenoso. No suena muy light. Amiguinos, me hubiese gustado si dan la salsa por aparte para agregárselo. Porque es una cena muy light. No sé. Este wrap no me convenció. No me gustó. No me gustó como terminó mi cena. Lo que me encantó fue el cheesecake. Y demás. Ah, el cheesecake, el puré de papa del almuerzo. Y el pincho. El pincho sí estuvo pasable. Me gustó. Pero este wrap no, no. Por 18 yuanes tampoco. No, no. Inaceptable. Coméntame vos qué opinas de este wrap. Amiguinos, el día de hoy gasté este monto total. Solo por el día de hoy para hacer este reto de 24 horas. Demasiada comida. Pero bueno, me gustó esta experiencia de andar con el carrito, llevando comida. El lugar me gustó. El ambiente. Pero sí siento que está un poco caro. O sea, como que las cosas que compras en la tienda es barato. Pero la comida es cara. Entonces yo digo como que es una o es otra. Entonces como que hay un balance ahí. Coméntame si ha sido algún IKEA. Porque esta vez fue mi primera vez en un IKEA. Y bueno, amiguinos. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Muchísimas gracias por tanto que nadie me lo ponga. Y ya sabes, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, 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 una. Uy, se me quedó pegado en los dientes. Nos vemos en el siguiente video. Yo creí que esto venía con albóndigas. Sí, albóndigas imaginarias. Ahorita lo rellenas, ve. He visto mucha gente haciendo eso. Sí, y yo vi al señor regañándolo. ¿En serio?